¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy la Miss Mayara y el día de hoy les voy a enseñar a hacer una manualidad sin moldes para los pequeños. Vamos a hacer este niñito tocando su cajón en celebración de la canción criolla, así que acompáñenme en todo el video. Pero antes de comenzar vamos a cantar la canción del saludo. ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Hola! ¿Cómo están? Yo estoy muy bien. ¿Cómo estás tú? ¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Ahora les voy a decir qué material vamos a utilizar. Así que necesitamos una tijera, necesitamos plumones, silicona y hojas de colores. En este caso yo estoy utilizando el color anaranjado, el color amarillo, una hoja bomb blanca y yo estoy usando microporoso negro, pero ustedes pueden utilizar plumón negro o de repente una hoja de color negro. Así que vamos a empezar. La parte más divertida que es elaborar este lindo niñito tocando su cajón. Lo primero que vamos a hacer es agarrar nuestro papel de color amarillo y vamos a dividirlo en la mitad de esta manera y vamos a pegar toda la parte interna con nuestra silicona. Vamos a ir pegando así súper rápido toda la parte interna de nuestro cajoncito. Vamos a pegar y sellar, ¿ya? De esta manera. Y nos va a quedar así. Cortamos a la mitad nuestra hoja de color anaranjado, como estamos viendo aquí, y lo que vamos a hacer es cortar en forma ovalada para que salga el rostro del niño, así como aquí. Ahora vamos a cortar tiritas largas, dos tiritas largas para poder hacer sus bracitos, ¿ya? Vamos a cortar así, la tirita larga, delgadita, no tan gruesa, para que sea su mañito, su bracito, los bracitos, ¿ya? Tenemos nuestra primera tirita larga y ahora la segunda. Ya tenemos la carita, los brazos, la mano, ahora nos faltan los ojitos. En los ojitos hemos utilizado papel bomb, así que vamos a hacer dos bolitas chiquititas. Para el medio del cajón, todo calculando, no necesitamos ningún molde para poder trabajar esta actividad. Una bolita, una bolita, una bolita para el medio de nuestro cajón. Y nos queda así nuestra bolita y vamos a pegarlo aquí al centro del cajón. Ahora nos faltan los rulitos, que vamos a usar bolitas, 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 y también para el centro de los ojitos, ¿ya? Dos. Tres. Y cuatro. Mira. Así, de esta manera. Entonces vamos a pegar aquí las manitos. Con este ladito de aquí, vamos a pegarlo aquí arriba para que esté como agarrando. Así. Si es muy grande lo podemos acortar un poquito. Ustedes van calculando. Agarrando de esta manera los bracitos, aquí y aquí como si estuviera sosteniendo el cajón. Vamos a utilizar el plumón marrón para hacerle las ondes. Y nos queda así. Espero que esta actividad les haya gustado, así que no dejen de ver todos los videos que tienen por aquí. Gracias por haber asistido el video y me cuentan si lo hacen, les mando un abrazo y un beso. Y nos vemos en un siguiente video. Chao. 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 Chao.